Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon o Palo Nuzlocs, estamos aquí justo donde lo dejamos Y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes leer comentarios Que bueno, al momento que yo leo esto, tengo comentarios de Raúl, me pregunta ¿Y el Vaporeon? Yo dije, bueno, el día de ayer, como bien saben, evolucionó Navarrete, tenemos a nuestro espion Y bueno, por esta ocasión yo creo que el Vaporeon de Raúl no va a ser posible, ¿vale? Dudo que haya otro Charizard en la región, me comenta Raúl A raíz de lo del accidente que tuvimos el otro día con un Charizard, pero bueno El pobrecito le va a dar medio derrame a celebrar en el medio de gimnasio, me gusta, bueno, bueno, bueno A ver, yo creo que mi Vaporeon tiene esquizofrenia, bueno, cuidado, yo creo que el que tiene esquizo es otro, ¿eh? A ver, pues bueno, al momento que grabo esto, solo tenemos estos comentarios También hay que decir que lo estoy grabando más o menos a las 6 de la tarde hora México Porque el día de mañana se me complica grabar el capítulo, pero bueno, aquí está el capítulo El día de hoy tenemos gimnasio, lo cual no me emociona, no te voy a mentir, no me emociona para nada Pero bueno, vamos a tratar de sobrevivir, de no perder vidas y sobre todo no perder Pokémon, ¿vale? Esta parte de aquí no la explore, mira, tenemos una especie de botón que activará algo No sé el qué, pero algo activo, ¿vale? Me da gracia que este agua fantasma no venga atrás de mí Es que no me acuerdo el nombre, empezaba con J si no mal recuerdo Es que yo para los nombres soy muy malo, ¿qué quieres que te diga? A ver, métale Nitro y para dónde vamos Me gustaría probar algunos Pokémon, aparte del bendito Magneton Digo, al final de cuentas el Magneton Yo no sé ni a dónde voy, yo no me estoy caminando a lo tonto Para que haya un combate Pero sí me gustaría probar algún otro Pokémon que no sea el Magneton, ¿vale? Más que nada para que no suba el nivel al 33 y luego se nos complique Si quieres avanzar en este gimnasio tendrás que mojarte el trasero Bueno, a ver, espérate tú A ver, dos Pokémon Chinchou Bueno, me lleva la que me trajo ese eléctrico Chinchou, problema, ¿eh? Chinchou, problema Pero problema, problema, ¿eh? A ver, Chinchou, chispa Vale, no muy efectivo Pero yo tampoco tengo nada que sea efectivo contra él, ¿eh? Nada Nada, nada Disparo espejo le puede bajar la... 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 La precisión, pero no te creas que más especial Gracias, voy con Bomba Sónica Vale, le pega bien la Bomba Sónica Eh... Bomba Sónica hasta... Hasta morir, hasta morir Pistola Agua Eh... No le falles, no le puedes fallar Estamos muy justos de vida como para que le falles Bomba Sónica Pistola Agua Me quitó 14 de vida Bola Voltio No me quita 20 No me quita 20 Soy más rápido, Bomba Sónica y para el suelo Ay, 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 pues al borde, ¿eh? Al borde, al borde Al borde del Vivarel No puede ser Vivarel Vamos con Blue Vamos con Blue para Vivarel Eh... Verdad, yo confuse que el Vivarel no se... No se... No se deje de confundir Después del primer turno Eh... Bueno Tremendo trueno acaba de caer Que estoy grabando esto justo cuando está lloviendo Pero espero que no se vaya a ver Colmillo venenoso Eh... No se envenena Vale, se pega Lo cual es perfecto Colmillo venenoso por parte de Blue Se vuelve a pegar Nada, maravilloso Maravilloso el envenenamiento que no llegó Y la confusión que hizo lo suyo, ¿vale? Eh... Ya se sabe quién no arriesga No pesca Vale, perfecto Eh... Pues bueno, a continuar Espero que... Bueno, aquí no hay paso Y esto es lo que activa los botones No me comentan Me hace falta activar algún otro botón En algún otro lado No tengo ni idea de dónde sea Vale, aquí tiene pinta de que no sé Deja a ver si veo alguno así Ah, míralo Acá hay uno Justo aquí hay uno Déjame ver si... De pura casualidad se libró Esto de acá Y no tengo necesidad de pelea Porque si yo no tengo que pelear No peleo, eh Vale, por acá no era Olvídalo Era por la parte de arriba Aquí Y estaba cubierto de pasto De hierba Deja a ver si ya se quitó Efectivamente se ha quitado Pues si no tengo que pelear con esa No peleo Vale, dos caminos Tomo este Oh, qué maravilla, eh Maravilla ¿Ya liberamos todos los caminos? No creo, ¿no? Vale, acá hay otro botón Que este parece que sí es Combate obligatorio Y... Venga, va Voy con Santiago Pero no, viene bien tocadísimo Vamos a recurrir a... El Pokevial Que tengo uno Pero es que mi equipo Depende literalmente De estos hijos de su madre A ver, vamos a continuar Tienes pinta de ser un pez gordo Te lo dice todo un pescador experto Bueno No sé sentirme halagado o no A ver, Gyarados Bueno, me lleva la que me trajo Gyarados Me baja el ataque Voy con Rayo Confuso Para el Gyarados Cuidado con el Gyarados Sobre todo Vale, se pega Bien Eh... Voy con un Colmillo Venenoso A ver si se envenena No Se pega Madre mía Cómo está el día de hoy La confusión Es que pega todas las confusiones La confusión No vaya una ¿Qué está pasando? El poder del guión Ya no está confuso Mordisco No pasa nada Porque otro Colmillo Venenoso Me van a dormir al Gyarados ¿Qué pasa el día de hoy Con la confusión? Está muy bien portada Pero bueno Eh... ¿Sabías que yo era capaz? Sabía yo que eras un pez gordo Haz caso a la voz de la experiencia Vale, perfecto Eh... Pues yo pulso el botón Eh... No sé si ya se había librado Lo que se tenía que librar A ver Camino nuevo O algún lado al que no pudiese acceder Vale Eh... Hacia acá arriba, ¿no? Me imagino No Hacia acá A ver ¿Hay camino hacia acá? Bueno, acá está la salida Así que aprovecho para ir a curar Se me restablece el Poke... El Pokevial Y... Pues estaríamos ya... Creo que tocaría al líder del gimnasio, ¿eh? No sé si tenga que pelear con la chica Que evitamos hace rato Esperemos que no, sinceramente Pero bueno Si hay que pelear Pues lo hacemos, ¿no? Eh... Déjame busco la salida Bueno, la salida La entrada, mejor dicho Al bendito gimnasio Porque no la he visto Te voy a ser totalmente honesto A ver ¿Por acá será? Brincale por aquí Brincale por aquí Bueno, tiene pinta De que tenga que pelear con esta chica Es que no tiene pinta, ¿eh? No tiene cara de que tenga que meterme ahí A ver acá Aquí ya peleé Vale, este azul No había pasado por este azul Ah, sí había pasado Vale, el único camino Entonces disponible Es el de esa chica Traté de evitarlo Lo más que pude Pero no fue... No fue posible No fue posible Así que vamos a tener que pelear Contra a esa chica Y pues que sea lo que Dios quiera A ver qué tenemos Eh, tú Enséñame si tienes lo que hay que tener Para afrontar este gimnasio ¿Qué tienes tú? ¿Dos Pokémon? Arrakuda Rayo confuso Que el día de hoy Está muy bien portado Vale, no Buceo ¡Guau! ¡No! Bueno con el buceo Bueno con el buceo Buceo es agua ¿Mi Kuribot Tendrá piel Seca? Vamos a comprobarlo Porque puedo tanquear el daño ¡Sí! Tiene piel seca Tiene piel seca No lo sabía, ¿eh? La verdad es que había que probarlo Tiene piel seca Maravilloso Mordisco Perfecto Vamos con un impact runo Para este Arrakuda Que se va al suelo Va, perfecto No sube de nivel Lo cual es maravilloso Barrasqueuda Será de evolución, ¿no? Efectivamente ¿Es más rápido? ¡Guau! ¡Más rápido! Bueno, no voy a comer el daño de gratis Teniendo a Kuribo Que lo tanquea como si no hubiese mañana ¿Qué quieres que te diga? Buceo piel tosca Piel tosca Piel tosca Piel seca Piel seca, ¿vale? A ver, agilidad Se sube la velocidad Lo hace más rápido Impact runo Ataque furia Bueno, mientras no me pegue 5 Bueno, va a pegar 5, ¿no? 4 veces Impact runo Y de una ¡Va! Perfecto Madre mía Lo que revienta Santiago ¿Qué poderío aspirante? Vale, nivel 32 Vale Parece que aquí tenemos nuevo camino No, me digas que hay más, ¿eh? Yo pensé que ya habíamos acabado No me la puedo creer ¿Todavía quedan más? Tongo 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 Pues vamos a probar algún Pokémon Vamos con Con el bendito Gerard Que, por cierto Kingler Si no mal recuerdo Es el Pokémon con más ataque físico De toda la franquicia, ¿no? ¿Te gusta mi caña? Fue un regalo de mi padre Pero bueno Vamos a ver si eso es verdad Vasculín Vasculín tiene pinta de tener piel tosca Tenazas Triturar Vale, lo aguantamos medianamente bien No muy efectivo Pero están las tenazas Lo cual es maravilloso Vamos con un concha filo Triturar Me baja la defensa Problemón Problemón No muy efectivo Vale, perfecto No me la quiero jugar Sinceramente ¿Qué me ha estado tirando? Es que no lo vi ¿Qué me ha estado tirando, eh? Mordisco Bueno, voy con Kuribo Por si tira algo agua Yo que sé Derribo Uy 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 ¿Pero a dónde va con derribo? ¿Pero a dónde va con derribo Este borracho? ¿Lo falla? Menos mal Menos mal, eh Menos mal Menos mal Colmillo venenoso Y para el suelo, ¿no? Madre mía Este basculí, eh Otro basculín Bueno, creo que es que te diga Me quedo Rayo confuso Que se está portando muy bien Y que se tiene que seguir portando así Va, se pega Maravilloso Atacala Seguramente quite más Pero si envenenamos Si envenenamos Esto está arreglado Y luego la confusión Que no falla una Podrá fallar el Pokémon Pero la confusión no falla Vale, guardia baja Veneno Y literalmente Destruido el basculín Acróbata Por parte de Blue Maravilloso Vamos a quitar el ataque a la Pero yo ahí dice 60 Y aquí dice 55 No te preocupes Porque Acróbata hace el doble daño Siempre y cuando no tenga objeto Entonces pega muy bien Vale Papá, te he fallado Perfecto Perfecto Pues fallale todo lo que sea necesario Mientras no Uy Uy, 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 uy Bueno Bueno, bueno, bueno Pokevial Vale Ahora A platicar A platicar A preparar el equipo Déjame verifico Nivel 33 Efectivamente El líder de gimnasio Como máximo Entonces Yo no voy a escatimar Gastos ¿Qué quiere aprender? Protección Bueno, no me sabes Con lo que me gusta a mí La protección Y me aprende protección Naturalmente Maravilloso Vale Protección para Gerard No vayas a misclickear Yoge No misclic Vale, perfecto Navarrete A ver si aprende algo No aprende nada Vale Sol matinal Bueno, sol matinal me curaba Pero creo que tenía que haber sol Entonces basura, ¿no? A ver Déjame ver Sí No, no, no La cantidad varía según el tiempo No, no, no No quiero No Curibob Vale No misclickees nada Nivel 33 Vale, perfecto Calamardo Nivel 33 Que por cierto ¿No traigo a Calamardo en el overlay? Traigo a Sue Bueno, Calamardo No tiene mención honorífica ¿Aquacola? Eh Perfecto Habrá a Aquacola Pero es físico Yo soy especial Entonces como que no me conviene Si soy especial No soy físico Oh, ya se me olvidó, eh Soy especial Voy a confiar en que soy especial Eh ¿Prefieres Calamardo a una prenda Coca-Cola? Sí, no quiero No quiero Vale, a ver ¿Era especial? Sí que era especial Vale Me acordaba Pero es que dudaba 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 Va, perfecto Y Blue ya está Vale Todos los Pokémon están a buen nivel Vamos a ver si ahora pueden aprender algo interesante Energy Bola ya lo revisamos Y no, no funciona Vamos a ver si alguien de milagro puede No Eh, falso tortazo Calcinación Calcinación ¿Alguien podría aprender calcinación? Eh, nadie Absolutamente nadie puede Gira Giro Bola Con un potente ataque Cuanto más lento es el usuario Más daño causa Tierra Temblor Avivar Golpe Roca Es que tengo puro Puro ataque feo, eh Retribución es mala Retribución es mala, eh Retribución no es mala ¿Dónde está la retribución? ¿Dónde está la retribución? Acá está Retribución no es mala Y puedo aprenderlo Mira, se la puedo enseñar a Navarrete Que el bendito Navarrete no tiene nada interesante, eh Tiene derribo, pero es que sinceramente el derribo me da mucho miedo, eh Le voy a enseñar retribución Y retribución se lo puedo enseñar también a Gerard, eh A Gerard, ¿y qué le puedo quitar? Bueno, no La verdad es que no La verdad es que no, ¿vale? Bueno, pues sin más que decir Yo creo que vamos a empezar así tal cual ¿Con qué Pokémon abrimos? Yo creo que Gerard tiene cositas que demostrar Y a partir de ahí vamos a ir escatimando Pero bueno, vamos allá Minuto 11 Llegamos al momento cumbre del episodio ¿Qué tenemos por acá? A ver Romero se llama Bueno, bueno, bueno ¿Qué has logrado llegar hasta aquí y todo? Pues nada Voy a tirar del sedal a ver qué capturo Si es un contrincante digno o una nimiedad Eh, bueno Vamos a echarle un vistazo al público como siempre Por cierto Parece que estás ganando algo de fama A ver qué tenemos por aquí hoy Bueno, está lleno ya, eh Vamos yo que tú puedes Se ha apostado todos mis ahorros por tiempo Que feir No, no me haga eso No me haga eso Bueno, si apostaste a más de una kill Ten por seguro que vas a ganar la apuesta Disfruta de la fama ahora que puedes Yo vengo de Yoto, ¿sabes? La vida ahí es muy tranquila No soy muy amigo de los espectáculos ni de los alborotos Pero no creas que por ello soy un entrenador fácil de derrotar Mis Pokémon y yo nos hemos fortalecido a través de la calma y la serenidad Voy a enseñarte mis técnicas de combate pulidas a través de la pesca Vamos allá Serios, por favor Cuarto líder de gimnasio de Pokémon o Palonus Lock Mira, trae un Caterpie muerto Trae un Caterpie muerto What the fuck is this? Y como, ¿por qué te mira? Acá trae un Carpetit y eso ¿Por qué? Bueno, ese es el... ¿Cómo se llama? Es que tiene el nombre El Cebo Es el Cebo No me la puedo creer Caterpie Es el Cebo Suauna, ¿vale? Vale, le sacamos dos niveles Tenemos a Kingler Y mira, no, no Ya se la... Me se me acaba de ocurrir Tenaza Danza lluvia Bueno, eso puede ser peligrosísimo, ¿eh? Pero peligrosísimo En unos niveles que no te imaginas Tenaza Perfecto Bueno, lo que quita la tenaza, ¿eh? Atenazó Perfecto Está lloviendo Vale, vuelve a pegar Maravilla, maravilla Ahora, protección Y que la tenaza haga hidropulso Perfecto La tenaza que pegue Perfecto Vale, no fue... Tampoco te creas que es el mayor daño Pero ya, seguro un golpe Concha fila Mientras no me meta crítico A ver, lo suyo sería Cambiar de Pokémon al de piel tosca Pero no sé si la tenaza Desaparezca En cuanto cambio A mí me tendría lógica que sí, ¿no? Impide que le bajen el ataque ¡Uh! Tenaza Eh... Atrapa y a tenaza con fuerza Durante 4 o 5 turnos Vale, no dice que se vaya Porque se va a tirar hidropulso Tiro de Kuribó Que tiene piel Venga, lo voy a hacer No me lo cambies ahorita, ¿eh? No me lo cambies Hidropulso, vale Piel seca La tenaza Ya no pega la tenaza Bueno, parece que me acaban de trolear ¿Qué quieres que te diga? También sirve que pase un poquito lo de... Lo de la lluvia A priori no me podría pegar nada raro, ¿no? Vamos con un golpe bajo Soy más rápido ¿Vale? ¿Aire afilado? Bueno Bueno Me mete un crítico Me mete un crítico ¿Y cuándo deja de llover? Por Dios Por el amor de Dios Va a tirar hiperpoción Voy con tenaza Es que es un cerdo Es que es un cerdo Ya me los conozco a estos, ¿eh? Ya me los conozco a estos Ha dejado de llover Perfecto Si deja de llover Me siento un poco más tranquilo Concha filo Danza lluvia Vale, me va a potenciar mi golpe Lo cual es maravilloso Y la tenaza acaba con su vida, ¿no? Bueno Maravilloso, maravilloso, maravilloso Eh... Abomasnau Vale Yo no les voy a mentir Ya me estuve informando Porque no va a volver a pasar Lo del anterior Bendito líder de gimnasio Este Abomasnau No es el Abomasnau El Abomasnau Que yo conozco, ¿vale? Porque aquí le cambian los tipos Los muy graciositos Entonces este es planta agua Planta agua Que sería bueno Yo iría con Blue Sinceramente A tirar de Acróbata Y confusión Incluso todo Todo, todo, todo Todo es muy bueno, ¿eh? Todo es muy bueno aquí Rayo confuso Soy más rápido Evidentemente Abomasnau Pégate, pégate, pégate Madre mía Lo que está funcionando Y se envenena ¿Tiene toxisfera? ¿Leí toxisfera? Yo no lo pude haber envenenado De ninguna manera Tiene que tener la toxisfera Pero cuando tiene toxisfera Es porque tienen algún set Que ocupa esa porquería, ¿eh? Yo espero que la acróbata Lo meta crítico Y lo mande a dormir, ¿eh? Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido ¡Oh! Súper efectivo No crítico Pero manda a dormir Al mejor Pokémon Del líder de Gibrasio Va, perfecto Sube de nivel Bueno, ya nos quitamos Un peso de encima Ya con una baja Sí, es verdad Toda la razón del mundo Pero oye ¿Qué puedo hacer Contra un bendito crítico? Curibó La verdad es que tenía pinta De ser interesante Pero bueno Eh... Me voy a quedar contra este Eh... Voy a tener un rayo confuso Es roca Así que hay que tener cuidado Es roca Es roca Tumba roca No me mata, ¿no? Bueno Poco le faltó La verdad Eh... Es roca Voy con Santiago Aguanta bien todo esto, ¿eh? Aguanta bien todo esto Tumba roca No me hace nada No me hace nada Me baja la velocidad Ha dejado de llover Vale Impact trueno Eh... Pega, 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 pega Bueno Lo aguanta bien Hiper poción Impact trueno Golpe crítico Lo deja uno de vida Como si tuviese robustez Y se confunde Y se manda a la lona ¿Le queda otro Pokémon? Arakwanik Mmm... Este me suena que es el bicho Sí, sí, sí Dime, espirante ¿Tienes el valor suficiente Para enfrentar a un monstruo del pantano? Cuidado con este, ¿eh? Vamos con un monstruo ¿Hidro ariete cuándo quita? Bueno Bueno Bueno, bueno Lo que quita, ¿no? Lo que quita Lo que me ha quitado ¿O con una hiper poción? Eh... Sí, una hiper poción Lo suyo sería sacar a Blue Pero es que un hidro ariete No lo aguanta Blue Ni de bendita broma, ¿eh? Va, usamos hiper poción aquí Espero que No me pegue demasiado Bueno, bueno Crítico 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 Claro que sí Claro que sí ¿Qué más? ¿Qué más quieres, hijo mío? A ver si hidro ariete Calamardo debería poder aguantarlo Eh... Bueno, espera tú Porque Lo aguanta, pero es bicho Yo soy psíquico, ¿eh? Mal cambio Vamos con Gerard Picadura Claro, claro Que ibas a tirar picadura Vamos con Tenaza No lo falles Necesito que no falle nadie Ahorita mismo Y no se paraliza En ningún momento de la vida En ningún venito de la vida Se paraliza Vale Ya le tocaba Le tocaba ¿Qué quieres que te diga? Vale, ahora mucho cuidado, ¿vale? Concha filo Revienta Revienta No muy efectivo Se vuelve a paralizar Un concha filo Ah, la Tenaza Claro, la Tenaza acaba con su vida Ay, Dios mío Santo Bueno A ver Mejor que en el anterior Gimnasio nos fue Era difícil que nos fuese peor Pero nos fue mejor, ¿vale? Eh, wow He perdido Sí Por hacía tiempo Que no veía algo tan asombroso Vale, pues menos mal Porque el que acaba de apostar Se acaba de ser rico Yoje, 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 yoje Eres grande Que lo sepas Eres el futuro de la competición Pokémon Y mi medalla será buena prueba de ello Vale, pues que me dé la medallita A ver, ¿qué es? ¿Medalla presa? Bueno, un poquito fea la medalla No te voy a mentir ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? O sea, hasta el clip está más bonito Sigue trabajando así Tu nivel es bueno Pero aún tienes cosas por pulir Has llegado al Ecuador De tu desafío de gimnasio Desde Zephyra Y es una lástima Que ahora mismo Tengamos la liga De Pokémon cerrada Darías mucha guerra Reabrir la liga Pokémon Eso Queremos la liga Pokémon Este año Bueno, bueno Parece que ya van a ser oficial Que van a abrir la liga Pokémon Vaya Eso no se ve todos los días Los políticos deberían escuchar más a los ciudadanos Bueno Creo que voy a volver a mi pesca Tú sigue haciéndote fuerte ¿Eh? ¿Qué quieres un MT? Pues ahora mismo no tengo ninguna ¿Qué es esto? A cápsula Bueno, esto suena a droguilla Suena a droguilla a Pokémon Suena a droguilla a Pokémon Una cápsula de alta tecnología Que aumenta la potencia de ataque De un Pokémon Sí, sí Esto Esto Ilegalón No sé Díganme en los comentarios Si es Si es válido Me recuerda un poquito a Pokémon Añil Que también teníamos Creo que eran las mentas Si no mal recuerdo Ahí sí que me dijeron Vale, yo que son válidas Porque si no El juego se complica mucho Si aquí me dicen lo mismo Pues lo hacemos Si no Pues bueno Vamos a morir ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Vamos a dejar el episodio por aquí Espero te haya gustado Te haya entretenido Y nos vemos en un siguiente episodio Con más Pokémon o Palo Newslog No olvides dejar tu like Un comentario en la suscripción Y te recuerdo Que Kuribo pasó a mejor vida Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima